Con notas de mi acordeón Voy a entonar el corrido Que nace del corazón Va a cantarle a un gallo fino José de Jesús González Él quiere escucharlo vivo En 1930 Rancho el Madroño es testigo Nació el 26 de junio Primero estado de Jalisco Amante de los caballos Amigo de los amigos Fue amansador de caballos También un gran corredor Los sábados en mezcala Jugaban de corazón Y carrera tras carrera Muy pocas las que él perdió Don Jesús siempre les dice Hay tres cosas en mi vida Los caballos, las mujeres Y mis pistolas queridas Y toquen mi ausencia eterna Y también la piedrecita Y esta va pa' mis compas Jorge y Migue Y no se me agüiten cabrones Oye amigo Figurillas 75 centavos Te doy por ese caballo Y ahorita vamos tratando Dámelo espero que sean De igual fecha los centavos Un domingo en la parranda Le pegó un hombre en una oreja El martes le salió al camino Y sacó su 380 Yo traigo con que quererte Ve sacando tu defensa Pues lo único que yo tengo Gracias a Dios es mi vida Me la rifo con la tuya Figurillas le decía El otro subió las manos Y le perdonó la vida Al trote de su caballo Al atardecer el día Ya se va para el madroño Nos veremos enseguida Vamos a tomar un trago Con Jesús el figurillas Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.